Desde el foro de CENTE nos dices justo cuando es tiempo, es momento, es hora de un corte informativo para darles a conocer sobre el inicio de la consulta del Pliego Nacional de Demandas 2020 que el sindicato habrá de entregar a la autoridad educativa. Al ponerse en marcha en todas las secciones del país por segundo año consecutivo la consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, llamó a la participación proactiva de los trabajadores de la educación para que expresen en lo individual sus inquietudes en materia salarial y prestación nacional, así como en cuanto a sus derechos profesionales y laborales, temas que se abordan en el formato, los cuales se compendiarán para elaborar un solo documento que recoja todas las voces y que será entregado a la Secretaría de Educación Pública en el marco de la negociación salarial 2020. La consulta nacional para la construcción del Pliego Nacional de Demandas es un espacio abierto a la participación de todos los trabajadores de la educación en la vida democrática del CENTE, que se desarrolla desde diversas escuelas, centros de trabajo y delegaciones sindicales, donde los agremiados llenan los formatos que concretan el llamado del líder nacional del magisterio de hacer que la voz de los maestros sea la voz del CENTE, volviendo así al origen de la organización gremial con visión de futuro. Manuel Hernández, CENTE Noticias. No resta más que invitarle a que participen con el llenado del formato desde sus escuelas, centros de trabajo o delegación sindical. Es todo por el momento y le invito a seguirnos por la señal de Maestro TV. Por su preferencia, mil gracias. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.